Bueno, acá estamos con Mega Man 2, uno de los primeros juegos de Nintendo, que jugué y terminé, ya, el primer Mega Man que jugué. Ya, entonces estamos en, vamos por modo normal, modo normal, stealth y password, no tenemos password, así que vamos por el comienzo del juego. Bueno, acá estamos con Tenemos que vencer a 1, 2, 3, 6, 8 robots, que sé que, liderados por Dr. Willy, nosotros, bueno, Mega Man lo creo el Dr. Light, que eran como rivales, entonces, Dr. Willy creo una serie de robots que está complicando la existencia, entonces, bueno, la gracia acá es que a veces uno, bueno, hay que seguir un cierto orden, entonces, cuando yo mato un mono, adquiero el poder de él, entonces, por ejemplo, para matar a este, es más fácil con Metal Man, que rompe Este es la madera, vio, este es el hombre madera, entonces, vamos a empezar con Battle Man, Battle Man, el hombre burbuja, acá en Mega Man 2, Mega Man 2, estamos en las cascadas. Vamos a jugar la primera parte, acá, o sea, vamos a jugar primero la parte donde tenemos que destruir a los 8 robots, y después viene el resto que son en la fortaleza del Dr. Willy, entonces, estamos acá, en las cascadas, salen unas ranas, que tiran ranas chicas, las ranas guaguas, matamos a las ranas, bueno, estas cuestiones de color azul son las que nos sirven para regenerar nuestras armas, Ya, entonces, más ranas guaguas, sapos guaguas, estas plataformas de la derecha se caen, así que aquí, rápido, rápido, acá, Mega Man 2 de Nintendo en el año 88, creo, seguimos por las cascadas, es como una represa esta guagua, si matamos caracoles, no nos sirve esta guagua, la tomo igual, pero no nos sirve, porque tenemos que regenerar, por eso, las armas de los monos, entonces, nos tiramos al agua, acá, casi nos cagan caracoles, entonces, esperamos que pase, le disparamos energía, estoy lleno, así que aquí la voy a agarrar, bueno, o sea, me regenera poca energía, el círculo grande me regenera mucho más, o es todo, creo, no me acuerdo, matamos estos calamares, le disparamos la antena, es el grande, la energía grande que me regenera mucho más, bueno, hay que tener cuidado con estas guaguas de río, estas puntas, bueno, que no nos cagan, nos maten al tiro, o sea, no nos quitan poca energía, sino que nos maten, entonces, para hacer estas guaguas, acá, cachai, con especies de platillos voladores del océano, bueno, del fondo del mar, con mucho cuidado de no tocar estas guaguas negras, estas puntas, y vamos de nuevo, uff, y saltamos acá, uff, y de nuevo calamares, guaguas, a veces nos dan mucha, mucho, mucho ítem, que no sirve, de repente nos dan estadidas, pues, guay, entonces acá es más, puta más sapo, guay, ya nos vamos, seguimos acá con, uff, chula, acá un salto, no, 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 no tan alto, para no pinchar, no hay idea de que nos caguen, uff, casi cago, le vamos a la represa de la cascada, acá salen unos, unas jaivas, guay, son como unos, unos cangrejos, y, uff, vamos de nuevo, em, uff, uff, casi me caigo, guay, de nuevo, y seguimos acá, el Mega Man 2, llegamos al, al, al primer jefe, acá el Bubble Man, Bubble Man debajo del agua, guay, nos enfrentamos al Bubble Man, acá, en Mega Man 2, de Nintendo, uff, 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 baja, guay, guay, Mira, nos tira burbujas y nos dispara el wein. Chaco, el wein no es difícil, el wein molesta porque tira burbujas y me dispara, pero no me quita tanta energía. Entonces me daba el primero bubblemet, que no fue muy difícil digamos, ¿cachai? Ahora estás equipado con el bubblemet, ¿cachai? Y seguimos acá en nuestro recorrido. Vamos con Metalman o no? Metalman, el hombre metal y después con Woodman. Este mono nos tira unas sierras. Bueno, acá estamos con mucho engranaje, mucha maquinaria. Ready. Seguimos acá rápido con Mega Man. Este es un tanque de energía que nos regenera toda la energía. Entonces acá tengo uno, aquí abajo, la E, con un puntito de un círculo azul. Entonces esa wein nos regenera toda la energía. Cuando estemos cagados, a punto de morir, usamos uno. ¡Uff! Típica pube, encima del piso se mueve, ¿cachai? Es como una Winch esa, ¿cachai? Entonces acá esperamos que baje, baje el otro y ahí nos vamos pa'l lado. Uff, ya, ahí estamos. Vamos, con Mega Man acá salen como una huesta ladro, ¿cachai? Este wein nos da un montón de ítems, ¿cachai? Ahí regenera el tiro a la energía. ¿cachai? Esto es molesto porque a cada rato sale el piso, pero por otro lado no sirve porque nos da acá esa energía, baje, todo. Mira. Uff. Uff, más energía nos da, entonces. No nos quita nada, entonces también. No es la gran cosa, entonces. Uff. Acá se complica el salto porque vamos, nos tira para atrás esta wein de piso. Una vida, wein. ¿Cómo sacó? Ah, no, wein, es que de repente, uff, no. A veces acá arriba tengo el... Hay un ítem, hay tres ítems que me dan... Después de cierta etapa, ¿verdad? En que el uno, dos y tres que son plataformas, cosas que nos ayudan. No son poderes de algún robot, sino que nos lo dan. Sino un poder de Mega Man extra. Entonces, de repente, alcanzamos a llegar allá arriba, con esos ítems. Una wein con un payaso, bueno, en una rueda que nos está molestando y... Uh, saltamos acá de nuevo, otro más, mira. Entonces matamos a las dos weas. Mega Man 2 de Nintendo en año 88. Yo... Me acuerdo que... Debe haber estado, no sé, yo creo que estaba un fin de semana... Uff, ehm... Intentando terminar esta wein de juego, vale. Porque aparte que no cachaba que con... Con alguno... Que algunos robots se... Se mataran con las armas de los otros, pues wein. Cachaba y no sabía. Uff, por ejemplo esta... Si tengo Bubble Man. Mira, se los tiro. Los cago al tiro. Y me van la... Energía, mira. Bueno. Entonces seguimos acá con nuestro recorrido por Mega Man 2. Y llegamos a... Al jefecito... A... Metal Man. Que... No es... No es nada difícil. No puede quitar la energía, pero no... Que nos mate, no. No creo, mira. Cacha... Uff. Cacha el wein. Uff. El weon dispara como cuando le dispara, entonces... Cachaba y no nos hace nada ahora. Tenemos que dispararle y que salte el weon por la mierda. Uff. Me alcanzo a tocar. Pero saltar esta weon de sierra... Eso no... No es tan difícil. Uff. Tuf tú... No me cortate todos esos saiyan OUGH Cuidado cagos. Uff. Derberman... Pedenecido. Bueno, esta primera parte son Este video solamente los 8 robots Los primeros Después de eso viene una fortaleza del Dr. Willy Como con 5 tamas más Con otros robots Y bueno, eso lo voy a jugar después Entonces ahora Wetman ¿Cachai? Con el arma de Metal Man matamos a Wetman fácil Este es el hombre madera Es como un tronco la hueá Entonces estamos acá en el bosquecito Bosquecito y Murciélagos arriba Que salen en muchos juegos de Negoan Estos murciélagos En varios salen Conejos Me encantaba la música Siempre me gustaba Pero en esa época me llamó mucho la atención Aparte el juego, la música que tenía Aparte este es un juego de Capcom Capcom, bueno, tiene juegos La raja de Nintendo De NES Muy bueno Pero en general este es el Mega Man que más me gusta Que el primero que termine Cago esta hueá especie de perro Es como un perro parecido a Es como un Mega Man versión perro Bueno, me quitó un poco de energía Pero bueno, me la puedo Vamos entonces acá a nuestro camino por Mega Man 2 Mega Man 2 Acá bueno, vamos a usar Metal Man ¿Cachai? Aparte que usar a Metal Man me quita poco de energía O sea, obviamente que acá Acá cuando uso las armas de los otros monos Obvio que tienen su energía ¿Cachai? No, 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 no hay eterna No sale un mono acá Lo que hagamos fácil Esta hueá que tira huevos ¿Cachai? Con eso vamos regenerándome encima nuestra arma Mira, si lo hubiese usado Voy regenerando Esos pájaros Bueno, es que es lo malo esta hueá Que a veces Uff Como que el mono se frena Bueno Uff Al tomar algunos ítems No sé Cachai que es re fácil Y encima que ocupo el arma de Metal Man Y la voy regenerando Uff Uff Cresto Acá bueno Vamos a cambiar al arma normal Uff Esa hueá es como Es como Un corre camino Acá Bueno, avanzamos Para atrás Y salta hueá Llega más fácil Rabio Al jefe Woodman Nos cambiamos entonces a Metal Man Para vencerlo fácil y rápido Ven, ven, ven Nos tira hojas Mira Uff Y ahí le damos Mire, mire Cacha, casi Mira, al tiro Cero Complicación El Woodman Al tiro Cuando uno los mata con el arma que corresponde Con el arma con las que son más vulnerables Cagan al tiro Get script with leaf shield Es como una barrera de hojas Hitman El hombre caliente El hombre calor Caluroso Hitman Esta es una Es complicada por unas plataformas invisibles Que van a aparecer Entonces Uff No, esta no No, no No es tan fácil Esta Con el arma con el arma, man No, no, no No, no, no más encima se acelera cuando cuando aparezco cerca de él vamos entonces acá en megaband 2 aquí las típicas plataformas invisibles bueno unos recuadros bueno hay que sabérselos de memoria las huevas acá caché mira de memoria hay que sabérselo acá bueno acá es imposible casi hay que hacer esto siempre que me toque y salto porque como aparece el otro lado me empujaría pero bueno y el cagón pero entonces aquí megaband 2 de nintendo año 88 88 acá bueno hay que hay un truquito chute como era el save state one porque si me matan no quiero más partir del principio i cacha bucha más cierta parte de esta web Cuesta, cuesta, cuesta ¡Uf! ¡Esto! ¡Uf, uf, uf! Yo no sé cuánto rato estuve, ¿verdad? ¡Pendejo en esa arte, güey! Muy difícil, ¿verdad? ¡Robot! Y el otro, el que lo maneja... ¡Uf! Entonces acá regenero, ¿a cuál? Regeneremos a... 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 Acá podemos elegir, por favor Entonces, acá llegamos al... Hitman, al hombre caliente Y vamos a cambiarnos a Davoman, porque este es el arma que lo mata rápido ¡Rapidito! ¡Rapidito! Vamos, entonces Acá en Megaman 2 Año 88 1988 Le tiramos a esta güey Se tira el güey, le tiramos otra De nuevo ¡Mira! Así de fácil y bonito Matar a los monos con el arma que corresponde Con el arma normal obviamente se puede matar, pero es mucho más difícil Get equipped with atomic fire Fuego atómico ¡Mira! Y acá, bueno, tenemos... Cuando se pone ese rosadito Nuestra arma especial O ítem especial en realidad Es un ítem ¿Cachá? Ahí está el propilé El ítem 1 Nos... Nos regala, ¿eh? Ya vencimos a tres monos Nos regala... Supongo que fue por eso Nos regala una... Un ítem ¿Cachá? Que es el ítem 1 Que es una plataforma Hay dos plataformas Que son para subir Y otro Ítem Es para... Es como un cohete Lo tiro Aparece Me paro encima Y... Tiene como una propulsión Stage Select Entonces A ver... Airman El hombre aires Vamos, vamos que se puede aquí Megaman 2 Megaman 2 Reviviendo este clásico de Nintendo Del año 88 Que siempre me gustó Mucha nostalgia Cuando lo jugué de nuevo Ya en emulador Porque obviamente Que lo estoy jugando también En emulador Pues sí Pero yo lo jugué original Con Nintendo Con cartridge De poca vida Y se acaba Porque otras veces A esta altura llevo Varias vidas Salen unos diálogos Acá Del lado De la oreja Otro Es lo que me cargo Cuando se frena el mono Cuando agarre la energía Acá Miren me tocó la mierda Uff, aquí saltamos a plataformas, uff, ahí grabé un save stake porque no quiero empezar de nuevo, pero bueno, no es como una trampita pero viola, no estoy jugando con vías infinitas ni nada, o sea, simplemente para no tener que volver al principio a la etapa, que es como tedioso, ya el típico pajarraco que no tira sus huevos, y a veces no, bueno cuando salen los pájaros, cuando no logro matar al huevo, uff, cresta, sí, me dan energía, oh, no me dieron nada, uff, maraco, a ver algo, nada para regenerar, pero vamos Mega Mando de Nintendo Capcom, Capcom tiene súper buenos juegos, es como clásico, y siempre tienen ciertas cosas similares unos con otros, tiene como su estilo Capcom, a ver, uff, , ohoh, erhalten, uff, casi me voy a ir pa' dacho, esa energía no la puedo tomar porque si no me saco la chucha, mire mire, mire mire, mire mire mire, mire mire mire, mire mire, 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 mire mire, mire, mire mire, mire, mire mire mire, mire mire, mire mire, mire, mire el, el, el guaton ahí que me absorbe con su aire, uh, con su ventilador, a ver, mire, , uff, con chasumadre esta mierda, bueno aquí me dieron energía, mire, mire. ¡Harto! ¡Harto! ¡Uh! ¡Mira! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Una vida, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡La wey! ¡Buena! Ahí salía un mono, me fui para atrás, volví y ya no estaba, wey, ¿eh? Está ahí. Errores de juego, ¿eh? Entonces, a ver, acá llegamos al boss, ¿eh? ¡Uh, uh! ¡Pajarracos de mierda, wey! ¡Eh! ¡Venga! 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 ¡Ya! Bueno, regeneramos acá. Y ahí llegamos al boss. Al boss. A Airman. ¡Pererere! 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 ¡Vamos! Esto no es complicado, pero me tiran unos remolinos, wey, pero... ¡Vamos! ¡Que se fue! ¡Uuuuh! ¡Mira! ¡Al tiro! Y eso que no tenían ni siquiera arma especial. ¡Pererere! 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 Así que ahora estamos con... Un... Una nueva arma de... Megaman. ¡Get equipped with... Earth Shooter! ¡Disparo de aire! Bueno, y ahora nos van a otro. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo pensé que... Es otro ítem. Yo pensé que ese ítem lo daban... Bueno, nunca tuve claro por qué. Como... Recién pensé que era... Después de haber vencido a otro mono. Pero ahora vencido a otro... No puede ser a tres cada rato porque... Son ocho monos. No puede ser... No puede ser... Acá tengo el ítem 2. Y... Stage Select. No quedan tres monos. A ver... A ver... Flashman... Necesito... Con... ¡Ay! Flashman... Tengo duda. A ver... Quickman... Eh... A ver... Necesito... A Flashman... Para... Crashman. Vamos por Flashman. Tengo... Ahí tenía dudas... Con respecto a... A... A qué etapa... Y de gira... Estamos acá... En la etapa de Flashman. Salen como unas... Unas luces de neón allá. Mira. Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. ¿Cuántas días tengo todo esto? Tres... Una... Aca-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- VAMOS ENTONCE ACÁ EN MEGA MIRA LA WEA VAMOS A SER EL ITEM EL ITEM 1 AH PERO MAX AH ESPERATE ACÁ ESTA WEA DESAPARECE ASI QUE UF NOS VAMOS PARA AL LADO Y SACAMOS LA VIDA QUE ESTÁ ACÁ VIOLA TENGO 4 4 VIDAS MEGA MAN 2 MATAMOS A ESTA MIERDA DE ROBOT Y NOS MAMOS UUUUUU 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 VAMOS RÁPIDO ACÁ ENTONCE RAUDOS Y VELOCES EN MEGA MAN 2 UUUUUU 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 SIN CAERSE SIN CAERSE ACÁ Y CONTENEDOR Y TENEMOS 2 UUUU UUUUUU ¿Y ESTO CUAL ERA FLASHMAN? FLASHMAN FLASHMAN EL PISO NO ES PLANO Y ESCALINATAS Y COSA SE HACE UN POQUITIN COMPLICADO UN POQUITIN COMPLICADO Bueno acá tenemos el armador de EMMM De Flashman Time Stopper De TENEN TEMPO Esto nos va a servir en otra etapa donde aparecen unas huevas que nos molestan Y si paramos el tiempo no nos salen Bueno nos dan el item 3 ahora Message from Doctor Light Ya, entonces tenemos item 3 Mega Man 2 Acá reviviendo este clásico de Capcom Y bueno, vamos entonces con Stage Select Esto no me hay que equivocar, es que hay una A ver Vamos a poner un save state porque no me acuerdo Y no quiero perder A ver Con Flashman Lo necesitaba para Quickman Quickman O no Exacto Flashman Mira una vida entonces Con el item 1 Y tenemos ahora 5 vidas 5 vidas acá En Mega Man 2 Uff Esas las podía vencer con Metal Man eh Pero bueno, vamos a seguir así nomás Estos mismos rayos que salen acá Salen Chucha, más adelante man Y... y es más complicado pasarla Entonces por eso necesito a Flashman Energía, necesito energía por favor Bien Para Para Vamos entonces Que hace oscurece, ¿cachai? Buena la gráfica De este jueguito Me gusta Entonces Vamos Uuuuuh Vamos, ehhh Donde esta? Y un Super save state Por siaga Por siaga digo yo Ahí, lo tuve de cacha en el tiempo, uuuh, cresta Porque si no es muy difícil aca, ronman Uuuuh Cacha De esta Menos mal Y aca regenero a Flashman con doble de estas energías Va que raro mi disco una nomás, la viando iguales Uuh, oh, concha suma, uuuh, cagué Chuta, cagué, guau Obligado no me voy a usar un tanque de energía, garruta la hueva No debería haber hecho eso, pero bueno, mala cueva Y esta con, y esta hueá con que arma era Cagué, uuuh, no hay como matar esta huevada No sé, así o así, no hay mucha técnica en realidad No sé con que otro mono, en realidad no sé Esto me dejó caliente, a ver, perdido Un tanque de energía, a ver, bueno Porque de repente para el último mono ocupó un tanque, para el último Dr. Willis, no sé Bueno, no nos vamos a amargar la existencia tampoco Nos queda aquí, Crashman Este, lo matamos con el arma de Ehrman, altero Entonces vamos aquí por nuestro amigo Crashman A ver que, que pasa en este nivel Pe, 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 pe Ah, oh ya, pues bueno O, escúchame, que agarre esa huevada así ya Puta, si tengo todo Vamos subiendo aquí tuberías, cachai, mira Matamos al huevada este y nos vamos para el lado Pe, 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 pe Pe, 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 uff Pe, 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 pe Uy, ah, no huevada Estos monos con casco, huevada, siempre me han huevado en todos los juegos de Mega Man Pe, 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 pe Bueno, plataforma, acá nos subimos y damos raudos Entonces matamos a este huevada Uff Si me hubiese dado una energía, me tiró Pero no, no fue así, así que Uff Uff Vamos entonces, acá en Mega Man 2 Cap con 1988 Reviviendo este superclásico, el primer juego que Mega Man que jugué y me lo termine robo Ah no, me bajo Pero no, acá está evitando toda esa huevada Y ya que aparezca la plataforma rápido Bajo y subo entonces Pe, 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 pe Es que uno carga el botón, huevada, no es cierto No, pues ha aparecido Creo que se acuestan a, 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 apareció en el 3 Vea, ah, y también que el mono se barre, huevada Hace un barrido, huevada Está abajo con el botón de salto y hace un barrido Vamos Vamos entonces en Mega Man 2 vamos llegando al monido al final A ver Estos tarros con ojos, huevos Y aquí aparecen esos pájaros, huevos, que pidieran huevos y pajarragos que me molesta ni p Därp, pe, 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 pe pe, 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 pe de Kryre, pe, pe, pe pe pe, pe pepe pe 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 pe, pe... acá, disparo, uff, igual me toca, pero bueno, la idea era eliminar ese hueon, entonces ahora vamos por, uff, casquito, con un signo más, o como de salud, así como, uff, estos pájaros hueones, bueno acá voy a subir por esta, y me van a dar energía seguramente, en realidad ya me equivoqué, tendría que subir por la otra, pero ya que subí y me han hecho daño, tengo que seguir para agarrar la energía que hay acá, uff, los pájaros, no hay como librarse de ellos hueon, mira de nuevo, uy, ah, pues cuantos pájaros de mierda hueon, mira, tanque de energía, recuperé el que perdí, o el que usé, el item 1, listo, entonces, seguimos acá nuestro camino por Mega Man 2 de Capcom 1988, hay, ah, hay un avión igual, una vida, ¿caché que esos items son súper útiles, uff, pero aparece esta mierda acá, ¿para dónde salte este hueon? uff, casi me pisa ese hueon con hílices, ah, y se hace como cuerda así el hueon, ah, se echa cuerda, bueno acá entonces con Airman, para enfrentarnos a este hueon que es Crashman, no me acuerdo, Crashman creo que es, ah, bueno, entonces mira, el hueon aparece, y, ¡caché! uff, con dos golpes cago, ¿viste? bueno, la hueá es sobrada de fácil, sobrada de fácil, acá vencimos a los 8 primeros robots del Dr. Willy, bueno, equipado con Crash Bomber, Stage Select, Dr. Willy, a la fortaleza del Dr. Willy, ya vencimos los juegos primero, pero bueno, la ceja de mi barrio y para abajo, ¿eh? se parece como al... hay un juego donde sale este hueon, ¡pum, pum, pum! ah, el Chumble Pop, y el John McReturns, y creo que también el Jair Go Go de Data East, claro, aparece ahí, aparece un viejo que se parece este hueon, bueno, pero lo dejamos para acá nomás, ¿caché? porque acá ya estamos en la fortaleza del Dr. Willy, ya vencimos los 8 primeros robots, después de nuestro video vamos a seguir con estas otras 5 etapas más, creo, hasta terminar este juego, Mega Man 2, clásico de Nintendo 88 de Capcom, el juego sacado para la consola Nintendo, así que, lo dejamos por el momento, eh, hasta acá, así que, ¡hasta luego!